bienvenida en clínica fertia sabemos que cada paso en tu tratamiento de fertilidad es muy importante por muy sencillo que parezca es por ello que hemos elaborado este vídeo en el que te mostraremos cómo administrar la medicación en primer lugar debemos tener en cuenta unas pautas muy sencillas lo primero debemos lavarnos cuidadosamente las manos antes de preparar la medicación es conveniente sacar la medicación cinco minutos antes de la nevera para que se atempere alcanzando temperatura ambiente recomendamos asimismo administrar la medicación siempre más o menos a la misma hora del día recomendamos habitualmente que ésta se realice entre las ocho y las diez de la noche hemos de elegir un momento en el que estemos tranquilas y en un ambiente agradable y tranquilo debemos también cambiar el lugar de la inyección en el abdomen para que la piel nos irrite no obstante en ocasiones podemos observar que tras la inyección puede aparecer en la zona de administración un pequeño enrojecimiento edema o un poquito de dolor no debéis preocuparos porque estos síntomas desaparecerán en pocas horas a continuación vamos a mostraros el modo de administración de obitre 250 lo primero que necesitaremos es una superficie en la cola debemos colocar todo lo imprescindible una botella con alcohol un contenedor para desechar las agujas unas gasas y nuestra cajita de medicación cuando abrimos la cajita de obitre el encontramos un boli y una aguja sacamos nuestro boli retiramos con cuidado el capuchón y enroscamos la aguja primero retiramos el precinto enroscamos la aguja con cuidado y veis que aparece una ventanita que comienza en cero al ir moviendo el émbolo hasta el final en la ventanita aparece 250 que es la dosis de administración ya estamos listos procedemos a humedecer en alcohol una gasita la aplicamos en la zona de inyección retiramos el protector exterior y el interior con la mano derecha tomamos el pen y con la izquierda un pellizquito en el abdomen procedemos a la inyección marcando un ángulo de 45 90 grados una vez hemos finalizado contamos cinco segundos retiramos el pen y nos deshacemos de la aguja la tiramos a nuestro contenedor y el boli de administración de obitre el o bien lo retiramos en el contenedor o lo hacemos llegar a clínica fértea donde nosotros nos desharemos de todos los elementos que habéis utilizado veis como la administración de obitre él es sencilla en cualquier caso y ante cualquier duda no dudéis en contactar con el departamento de atención al paciente de clínica fértea